La publicación de la familia Messi, sobre la publicación de famosos y no famosos, esto de mostrar una cosa pero en realidad por dentro tener otro proceso, de otra forma de autoconcepto o de percibirse que queremos engañar a nosotros mismos y a los demás posteando otras cosas que no son reales. ¿Cómo es ese comportamiento y cómo se identifica cuando hay un problema con eso? Bueno, me parece que está bueno esto de, con el título de la canción en guerra, esto de que yo muestro algo, exteriorizo algo, pero estoy en guerra conmigo misma porque no estoy siendo coherente con lo que siento y con lo que vivo, que tiene mucho que ver con las redes. Uno en las redes publica lo lindo, la sonrisa, lo estéticamente aceptable, pero eso me pone en guerra con lo que yo estoy quizás sufriendo o vivenciando. Entonces me parece que está bueno también saber que esto del autoconcepto viene arraigado y se construye desde la infancia, en la familia, los padres son 100% partícipes, para ser los responsables, pero digamos se construye desde la niñez. Entonces este autoconcepto, digamos, al trabajarlo, por lo general llegan en terapia más adolescentes o adultos con estos problemas como de autoestima. Al trabajarlos hay que trabajar estos vínculos como residuales y, digamos, volver a, digamos, a construir, digamos, saludablemente, nuestra mirada, nuestra mirada amorosa. Sí, ayer nosotras hablábamos un poquito sobre esta invitación y, bueno, justamente sobre el video, lo que se despliega ahí y hablábamos de la necesidad de la educación emocional, ¿no? Claro. Cómo muchas veces, y como dice Agus, desde muy pequeños llegamos a veces a adultos sin tener un claro registro ni siquiera de lo que sentimos, de lo que sabemos que nos está pasando. Y claramente nos dejamos guiar por un modelo, ¿no? Lo que nos dicen que deberíamos mostrar, lo que nos dicen que debería estar bien visto. Pero a la vez nos olvidamos de que aquellas emociones, que aquellos estados de nuestra vida, que muchas veces son considerados negativos o que no deberían ser mostrados, son tan necesarios como aquellos que, no sé si no es real tal vez lo que mostramos plenamente, ¿no? El tema es que no es la plenitud. Claro. No lo es todo. Es una partecita del todo. Podemos estar felices, pero la felicidad va a durar a lo mejor un corto plazo de tiempo. Y también tenemos fantasmas, tenemos oscuridades, tenemos cuestiones que nos temoren. Contradicciones. Exactamente. Claro. Entonces, es importante quizás, sobre todo con el furor de las redes, del mostrarnos que hace 10 años, 15 años atrás esto no existía. Entonces, nuestros niños hoy surgen, emergen a la vida impregnados. Con el tipo de prácticas. Uno, prácticamente salen de la sala de parto ya publicados en las redes, ¿no? Ahora digo, cuando uno sube, vos posteas, subís una foto, por ejemplo, estás mostrando lógicamente una cuestión parcial. Totalmente. Una partecita de tu vida, laboral, personal, familiar, deportivo, lo que fuere. Sí. Ahora el tema está en no creerte, vos mismo, que esa es toda tu vida. Si no, tener en claro que estás mostrando una parte acotada. Sí, y te agregaría, aparte de tener en claro que solo es una parte, también tener en claro que la otra parte, esa que no muestro, es tan permitida y necesaria como la que muestro. Que las polaridades, que la dialéctica es parte del ser humano. Entonces, si nosotros aprendemos a asumir y le enseñamos también a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, que a veces sentirse tristes también es necesario, que a veces estar enojados es necesario, que esto es saludable incluso, es muy importante. Quería preguntarte, porque esto de las redes es algo en lo que todos estamos inmersos, pero que es una búsqueda permanente de aceptación de los demás. De la mirada del otro. De la mirada del otro. Es que me vean, que me pongan me gusta, que me pongan corazones, que comenten la preocupación cuando eso no está. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿O no se lucha? ¿Cómo se vive pacíficamente? Digo, porque cuando uno está permanentemente buscando la mirada del otro, hay algo que falla internamente, o no. No sé si falla, pero es a ver, todos tenemos necesidad de pertenencia, ¿no? O sea, todos necesitamos ser partes de algo. Por eso la mirada del otro es tan importante, desde el minuto cero también, como decimos, de cómo nos miran nuestros padres, cómo nos miran nuestros adultos. Pero también es real que no podemos estar solos, acotados a eso. No, y que esta mirada por ahí, desde niños, también permite una identificación en el niño, tanto con la mirada buena y amorosa, como con la mirada criticada, juzgada. Entonces, este niño se puede identificar desde el lado del criticador o desde el lado amoroso. Que también esto nos lleva a cómo nos manejamos en la adultez, ¿no? Ahora, ¿cómo hago como padre para acompañar justamente a los chicos, a los hijos? Claro, y tratar de que no sea una cuestión solamente parcializada a lo lindo, a lo bonito, a lo que todo está bien, y a lo que por ahí pregonan, por supuesto, desde los medios de comunicación, las publicidades, que tú puedes, tú te sientes bien, tú eres capaz de tal cosa. Cuando en realidad no, o sea, uno puede sentirse bien o no, uno puede lograrlo o no. Hay cosas que no va a poder. O no, hay cosas que no va a poder nunca, por más que uno diga no, porque no tengo límites y podemos... Mentira, o sea, hay todo un costado que la sociedad no quiere que muestres, ¿no? Ahora, ¿cómo haces como padre? Principalmente me parece que esto que dijo Pame de aceptar, digamos, lo que siento que está bien y que está mal, todo va a estar bien lo que sientas, ¿sí? Aceptar los enojos, los miedos, las angustias, como las alegrías, ¿sí? Partir desde esa base, que cada sentimiento está bien y es aceptable y vivenciarlo. Claro. Después, digamos, pasar a esto de que cada niño es único, ¿sí? Cada uno tiene sus habilidades, sus competencias, sus, digamos, como sus falencias y aceptarlo como es, ¿sí? Que él está bien, digamos, como es cada niño. Y después, me parece que darle la libertad de la acción, esto de no imponer. Y yo sumaría esto, me parece perfecto lo que dice Agus, le agregaría también la autocrítica personal, ¿no? De cómo yo vivo mi propia vida. Nuestros hijos son claramente el espejo, un poco también aludiendo a lo que dice el video, ¿no? Sí, bien, sí. Somos nosotros también muchas veces el espejo de nuestros hijos. Entonces, si yo soy un crítico permanente de mí mismo, un exigente compulsivo, alguien que solo está esforzándose por el éxito, que esto es lo que le demuestro a mis hijos, que es lo único que importa, ganar, triunfar, hacer las cosas bien, según mis criterios de lo que es hacerlo bien, evidentemente mis hijos es lo que van a mirar, es lo que van a aprender y es el modo en que van a construir su vida y su psiquismo. Entonces, obviamente yo puedo decirle a mi hijo, muy bien, muy bien, ante cualquier logro, pero si yo misma no soy capaz de decirme a mí misma, muy bien, lo has logrado, sigue adelante, aún cuando has caído, ¿no? Es difícil que nuestros hijos se crean lo que yo les estoy diciendo porque dirán, no sé si a mi mamá le alcanza, ¿no? Entonces, o a papá, o a cualquier adulto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, no solo en lo que les transmitimos, sino también en cómo nos comportamos, porque claramente a partir de ahí es como va a surgir la construcción de la vida de mi hijo. Hay unas placas que queríamos compartir que ustedes trajeron, a ver si las ponemos al aire para describir algunos conceptos y que las chicas nos cuenten al respecto, no se llega a ver eso, ¿verdad? Bueno, convengamos que ustedes están en este espacio, este centro educativo, que es Fortalecer, ¿no? Donde trabajan todos estos temas, no solo con niños. No, no, niños y adolescentes, sí, sí, sí. Básicamente, bueno, en esta primera placa lo que nosotras queríamos transmitir es algo de lo que yo mencioné hace un rato, del concepto autoconcepto y el camino hacia la autoestima, que nuestro gran trabajo justamente es trabajar en la construcción de un mejor autoconcepto para poder llegar a una sana autoestima. Claro, claro, perfecto. Y que este es nuestro gran trabajo. Y que el trabajo con esto que decíamos hace un rato del qué dirán va de la mano de un trabajo introspectivo, profundo, que se meta, digamos, en las profundidades de nuestras almas, de nuestras psiquis, para poder lidiar con ese qué dirán de la manera más saludable. Porque no es algo de lo que vamos a poder prescindir, ¿sí? Nadie puede vivir sin la mirada del otro. Desde el minuto cero, somos parte, necesitamos ser pertenecientes. El tema es cómo, como decía Agus, bueno, lo vamos a tomar. ¿Será algo criticado o será algo avalado? Y desde ese lugar sí tenemos que mirar. ¿Tenemos otra más? Sí. A ver, ahí está. Bueno, esta justamente fue una frase que le dijimos a partir de este concepto de autoestima. Esto, ¿no? Porque si uno cree en sí mismo, no intenta convencer a los demás. Claro. Si uno está contento consigo mismo, no necesita la aprobación de los demás. Si uno se acepta a sí mismo, el mundo entero lo acepta también. Ese es el gran trabajo, tanto personal como, bueno, como decíamos, aceptamos a nosotros mismos. Básicamente, como decía Agus, también todos tenemos virtudes, defectos, capacidades, incapacidades. Y si nosotros somos capaces de verlo, vamos a seguramente evolucionar con más facilidad. Pensaba recién, cuando ustedes hablaban de los chicos, la escuela tradicional argentina como que no ayuda demasiado a la sensación, si bien ahora está cambiando un poco toda la movida. en cuanto a ser que el chico se acepta a sí mismo con virtudes y defectos, con días brillantes y días oscuros. Esto por ahí de armar los primeros promedios, el mejor alumno, el más inteligente. Uno ahora, con otras miradas, empieza a preguntarse, ¿el más inteligente respecto de qué? El primer promedio, ¿cómo, cuándo, por qué? Porque hay otros talentos, otras habilidades que seguramente son muy importantes y que a veces no se premian con la medalla o con la condecoración, ¿no? Exacto. Sí, cada singularidad es importante y es valiosa. Me parece que eso está bueno y que premiarlo desde la casa, premiarlo entre comillas, ¿no? Premiarlo desde la casa es la base también de esto, ¿no? No esperar siempre que venga con un 10, sino que con lo que el niño logra o la niña logra, está bien y seguramente confiar en que hizo lo mejor que pudo. Exacto. Esto de contener desde la casa. Y también que me parece que está bueno hacernos cargo y ser responsables un poco, ¿no? Porque culturalmente es como nos enseñaron que es más fácil criticar al otro y decir, por ejemplo, tu pensamiento es tonto antes que hacerme cargo de que no me gusta por ahí, tu pensamiento y decir, tu pensamiento no me gusta. Tiene que ver con hacernos responsables y cargo de las decisiones y lo que nos gusta y no a nosotros, ¿no? Exacto. Con respecto a eso, por ejemplo, lo que no nos gusta o las maneras de manifestar un desacuerdo, o más que un desacuerdo, un agravio para con el otro, el tema del bullying. Hay una placa que quedó para compartir con respecto a este concepto puntual, el acoso escolar, que dice, es un maltrato físico, psicológico, social, cibernético y o verbal entre un grupo de personas. O sea, una persona en particular, en un tiempo determinado y reiteradas veces, agresor, víctima y observadores son los participantes. Claro. El adulto debe estar presente sin tomar partido, sabiendo que ambos están sufriendo. La escuela, la familia, el equipo terapéutico deben trabajar en conjunto con estrategias incluyentes, amplias y sistémicas. Así es. Bueno, difícil, complicado, ¿por qué? Claro, si uno es la mamá de un chico agredido, imagínate cómo haces, cómo reaccionás, cómo lo contenés y cómo lo preparás para que él se defienda también. Una de las cosas más importantes que creo que están, todo lo que está en esa placa es importante, pero a mí siempre me llama la atención esto de entender que todos somos víctimas también, que todos sufrimos, sobre todo que hay todo un sufrimiento. Hay una víctima, hay un victimario, pero hay sufrimiento y el sufrimiento es de ambos lados. Si podemos ver que el sufrimiento es de ambos, también podemos trabajar. Cuando empezamos a decir el otro lo hace adrede, el otro es dañino, el otro es malo por naturaleza, entonces tenemos un camino mucho más cuesta arriba, ¿verdad? Tal cual, esto de no juzgar, esto de escuchar a ambos lados, saber que los dos lados están de alguna manera expresando algo que no lo están pudiendo poner en palabras, ¿sí? Tanto el agresor está sufriendo también, aunque no se lo crea o no se lo vea. Porque por algo agrede, digamos. Exacto, tal cual. Y en muchos casos, quien fue víctima en algún momento fue agresor y quien es agresor en algún momento fue víctima también, ¿sí? Es como un círculo vicioso. Entonces me parece que es un desafío para los adultos, tanto de la familia como los directivos y los docentes, es un desafío estar presentes, contener y estar con los ojos bien abiertos para, digamos, para actuar ante estas situaciones. Porque quienes somos responsables somos los adultos, quienes estamos a cargo de los niños y las niñas somos los adultos. Exacto. Y algo que decías recién, Pame, somos los espejos en los cuales se miran nuestros chicos. Tal cual, sí. Y hijos, alumnos, los pequeños, lo que sea, ¿no? A mí me toca, yo trabajo más que nada con adultos y jóvenes y adultos. Agus por ahí se dedica también más a niños y adolescentes. Y a mí me toca mucho la parte de la familia, ¿no? Y entonces a veces llegan padres preocupados por un niño que justamente han, no sé, reiteradas veces, llamado del colegio diciendo que agrede o que golpea o que tira o que muerde. Claro. Entonces, bueno, muy preocupados por supuesto, pero a la vez cuando empezamos a indagar en el funcionamiento familiar, nos encontramos que, bueno, hay un papá que a veces se enoja o se exacerba y, no sé, golpea la mesa. No necesariamente porque sean violentos en sí mismos, sino porque son estos momentos que uno se desquicia, se saca, se no encuentra otro camino. Se pierde el control. Claro, pego un grito, resuelvo las cosas. O porque realmente no sé resolverlas de otra forma. Entonces, después nos preguntamos por qué este niño reacciona de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, quizás está repitiendo un modo de resolución de conflicto que aprendió, porque es lo único que vio esto que decíamos del espejo. Entonces, hay que estar muy atentos porque a veces nos es más fácil decir, no, que no me culpen, yo no tengo nada que ver, yo no tengo la responsabilidad. Y nunca ese va a ser el camino más saludable. Siempre es asumir que quizás algo, no por intención, no con una mala intención, sino porque realmente no tengo los recursos, no estoy transmitiéndole bien a mis hijos. Cuando puedo asumir esto, puedo también modificarlo. Entonces, a partir de ahí, puedo revisar mis conductas para que mi hijo también revise las suyas. Ahora, qué desafío, ¿no? De construir una forma de vida y de comportamiento que a veces por ahí uno trae también de su historia, ¿no? De cada uno con su historia particular. En los adultos cuesta muchísimo. Claro. Pero bueno, ahí está esto de aprender a pedir ayuda, ¿no? Justamente para eso estamos los profesionales que nos dedicamos un poco a esto de acompañar, de llevar luz sobre aquello que a veces nos cuesta mirar de una manera solo, ¿no? En el soliloquio de cada uno. Vamos, Agustina. Sí, perdón. Perdón, pero es importante que cuando vienen al espacio terapéutico, nuestra mirada siempre es amorosa, respetuosa, no se juzga. Es siempre de contener y acompañar en este proceso. Bien. Gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno.